Ella espera un poco, que así no puedo ya me he cansado De verme en el espejo y en el reflejo notarte a mi lado Y al girar la cara solo darme cuenta que no estás Que te has ido, ven, quizás te va a comprender Y aprender a serme fuerte, ya no estás aquí Te has ido para siempre y de repente parezco entre ante tanta gente Regresar, eso es imposible, has de saber que cada dos por tres echo cuentas No me hago a la idea de la idea de saber que no estás aquí Te necesito cada puto día más, porque te fuiste mierda ¿Por qué no estás? Me cabreo, esa es la verdad Ya no puedo más, no paro de llorar y de mirar Nuestras fotos juntos, vaya pesadilla Me tocó vivir, amarte cada día más y no tenerte aquí Esto es para ti, a ti yo me refiero Eres lo mejor que me ha pasado, jamás te olvidaré Nadie nunca te reemplazará Fuiste y serás mi mejor amiga Mi nena, mi lealtad, mi claridad y confusión Mi mentira y mi verdad, mi todo Soy tuyo, te amo, especial dedicación Ante mi niña que estás en el cielo Que a la enfermedad amas porque te quito la vida Ese es el destino, bendito el cielo Mi abuelo está contigo y eso me mantiene vivo A ti te canto, a ti te escribo Mi corazón en un alto recuerdo mantiene vivo Mantiene vivo No, 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 no